...ha llegado nuevamente el Museo Gobernador, el Ministro de Obras, Julián Aedra, a ver un poco el avance de la construcción del Centro de Salud, que se había paralizado en su momento y ahora vuelve a retomar. Si bien no hablamos de una fecha específica de inauguración, bueno, lo satisfactorio es esto, que la obra tiene continuidad. Y ahí aprovechamos para ver algunos detalles conexos que tienen con el edificio del hospital, que estábamos trabajando, así que calculamos que también con una visión positiva, digamos, de acompañamiento del Ministerio de Salud, del Ministerio de Obras para concretarla, así que son buenas noticias. En esta zona también tenemos previsto una futura urbanización que va a acompañar, digamos, el crecimiento del edificio, también vamos a tratar de acompañarlo urbanísticamente en el sector, que era lo que le planteamos un poco al Ministro de Obras, ¿no? Mostrando el lugar en la zona en la que estábamos, así que son... Bueno, es una buena visita que trae noticias de continuidad de obra que eran pedidas y que eran esperadas y, bueno, vamos a ver cómo sigue todo. Muy bien. La obra de gas es un anhelo. ¿Llega el gas hasta aquí? Sí, sí, eso es lo que estábamos hablando justamente, porque la obra tiene previsto... El gas llega hasta acá como comprovisión de suministro. El Centro de Salud tiene previstas las instalaciones de gas interno correspondientes. Lo que no lo tiene es el edificio antiguo, que justamente son cosas que estábamos trabajando con el senador, con Rubén y con la Comisión del Sanco, de hacer parte de la campaña con alguna donación. Inclusive, el cumpleaños actual que tiene con las pastillas de abuelo, hay una campaña de colaboración con el Sanco que tiene que ver justamente con esto, conseguir fondos para hacer toda la instalación interna, la provisión de calefactores. Se lo planteábamos al Ministro Schneider, que estos eran los temas, se comprometió a trabajar con el Ministerio de Salud y con la empresa para ver si se puede anexar esa conexión, así que esto sería interesante porque estaríamos logrando la conexión para todo el edificio del hospital, no solamente el Centro de Salud, sino el edificio del Sanco. Así que esto, no sé si este año, bueno, esto dependerá también de la finalización de obra, pero bueno, es muy bueno acompañarnos y poder sumar todo. Seguro. Acompañando las autoridades de la provincia y también remarcando, bueno, queremos un seguimiento de las obras y tratando también de estar en cada una de las localidades para saber cuáles son las obras que lleva adelante la provincia y cuán demoradas o no están las mismas. Sí, la verdad, bueno, nosotros estamos muy contentos que hoy nos visite el vicegobernador de la provincia, el Ministro. Estuvimos aquí ahora 20 días, veíamos que se habían recomendado los trabajos de esta obra que había estado paralizado durante bastante tiempo. Y bueno, nuestro planteo siempre es el mismo, que nos acompañen, que vengan, que nos visiten, que vean la realidad de las obras que se están desarrollando. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad, venimos de Fran, donde también el Centro de Salud está prácticamente, ese está prácticamente finalizado, próximo a inaugurarse. Sabemos y estuvimos charlando también con el Presidente Tribunal de San Carlos Sud, que hay mucho interés en que esa obra licitada ya hace más de un año y medio, supongo, si no me equivoco, también arranque. Y bueno, aquí, como decíamos, aprovechando con los funcionarios aquí para que puedan comprender por allí las necesidades que uno acerca, como es esta cuestión del gas, donde nosotros vamos a colaborar, donde nos comprometimos y lo vamos a hacer en pocos días más. Vamos a coordinar con las autoridades aquí del hospital y de la cooperadora y el intendente para hacer el primer aporte, para que empiecen estos trabajos. Si esto luego la provincia lo puede asumir al costo, bienvenido sea, porque, bueno, más allá de la primera etapa que tenía que ver con la instalación de gas, diríamos, y toda la red, obviamente se necesitan los calefactores. Así que con la suma de todo el esfuerzo entre el municipio, en mi caso como senador, y la provincia, ojalá el Pedro Surchón también cuente con esta obra. Gracias, senador. Ya estuvimos, inclusive, con lo que significa estar a cargo de la provincia de Santa Fe, mientras el gobernador está llevando adelante una gestión realmente exitosa en China. Hemos estado en una escuela entregando fondos, en una escuela de utilizamiento, hemos estado hace poco en San Carlos Sur, bueno, hoy mirando los avances de este centro de salud. Nada, pero digo, al margen del chascarrillo, es un gusto para nosotros estar acá. La cercanía es una necesidad, porque cuando uno ve el avance, por ejemplo, del centro de salud, uno inmediatamente se queda con muchas imágenes de lo que hay que hacer, de lo que falta, de lo que falta, porque en realidad venimos, cuando hay una buena noticia, pero también a poner la cara, a ver cómo se resuelven los problemas, en este caso con el ministro de obras públicas, Julio Schneider. Pero bueno, en este caso, viendo el avance de un centro de salud, que se había identificado el año pasado, debido a las dificultades económicas, financieras, la desaceleración de la economía, y bueno, teniendo esa creativa de poder decir, fin de año podemos estar en un centro de salud, que es muy importante para la ciudad, es muy importante para la región, pero que se inserta en un sistema que tiene objetivo, que tiene plan, que tiene proyectos, que tiene metas, que tiene mediciones de calidad de los servicios. Estos no son átomos, son todos elementos importantes de un sistema que tiene objetivos claros. Gracias, presidente. No, por favor, gracias a ustedes. Les mando un abrazo a todos. Muy bien.